Buenas amigos, pues como ya sabéis que no apunté nada de las parejas que estaban poniendo huevos Ni apunté nada, ni he quitado huevos y he puesto de plástico Bueno, digo, ya por intuición, digo, tiene que haber alguna a punto de sacar Mirad Pareja número 2 Tres pollas, tres ¿Veis? Y un huevo, mirad, esto ya le he dado de comer ¿Te cuéntas? Un huevo que no, no vale, está un poco oscuro pero... A ver Nah, está malo, no, no, está malo Bueno Pues tres pollillos ¿Ya veis? Tres pichones Los segundos de este año 2024 Vamos a ver, alguna más por ahí, que había varias poniendo a la vez Alguna más por ahí que tiene que haber sacado también O está sacando o a punto de sacar Pareja número 5 Dos pollillos Dos pollillos Mira, 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 mira Como veis, uno es Isabela ¿Veis el color del ojo? ¿Veis el color del ojo? ¿Veis el tono del ojo? ¿Veis el color de la piel? Isabela, quedan dos huevos, no sé lo que es Este se ve negro Como no se los quité, lo mismo, nace Y este también Bueno Este ya sabéis, mirad Es Isabela Es una hembra El padre es Isabela, es la madre verde Y la pareja que habéis visto antes De los tres pichocillos Los padres son los dos verdes Ahí, te lo he ido limpio Bueno Bueno Ahora a ponérselo Y a ponerle brócoli Vamos a ver Ya estoy aquí mirando Esa de arriba Está para afuera Hombre, quítame ahí Quítame ahí algo Y aquí también hay algo Otros dos que han nacido Pareja número seis ¿Veis? Pareja número seis Otros dos Y otros dos huevos que se ven oscuros Los padres son Tío Macho y Isabela Hembra pie amarilla De momento aquí A ver Isabela no es ninguno Este pues es muy claro de piel Como veis es muy claro de piel Seguramente sea un amarillo Y este Verde O un gris Vale Vamos a ponerle brócoli Que tengo aquí a mano Ya pongo un poco de brócoli Vamos a ponerle brócoli Pareja número 9 Pareja número 9 Un pollo Y tres huevos Aquí está cargado entre un nido Este se lo quito yo Pero ahora mismo Ahí está Un pollo de huevos Dos de ellos están oscuros Los tres pareja Bueno, así saca más Este tiene más que uno Y ya lo ha acabado de comer Como veis Pues el brócoli en ellos Estoy viendo la número 10 La número 10 es fácil de me la vio Eres tan claro Cinco huevos Cinco huevos de la número 10 Y parece que no vale ninguno El macho De 2022 Y me ha fallado Vale, pues ya no hay más pichones Esa que te digo Tiene cinco huevos Y me ha fallado El macho de 2022 Huevos, claro Pues En el caso que el pájaro no está gordo Ni mucho menos El pájaro está bien Y el pájaro tiene celo A veces le pasa A veces le pasan las cosas Y no sabe uno Mira, este es el pájaro Ganilla Marrón De 2022 Pájaro muy guapo ¿Y por qué no ha pisado? No está gordo Como veis Ni mucho menos No está gordo Tiene Una chispica de grasa Muy poco Sin embargo El pájaro Tiene celo ¿Veis? El pájaro no está gordo Y no ha pisado Ya os digo yo Hay pájaros que son gordos Que pisan Y hay pájaros Que no están gordos Y no sacan los huevos claros Vale Pues Puede ser que le cambie el macho Puede ser que le cambie el macho Bueno Hay otras con huevos Ya sabéis Y Ya sacará Ya sacará Yo sé que esto de huevos claros Pues forma parte del espectáculo Una vez es porque los machos tan gordos Otra vez es porque No pisan Porque ya está Ya está Pero bueno Yo con esto cuento Todos los años Pero igual Hay machos de sobran De sobra Se echa Unas cuantas parejas Y Criar van a criar Y sacar pichones Van a sacar Todos los que yo quiera Pero claro Que no quiero sacar Muchos No quiero sacar Mucha cantidad Para tenerlos aquí Dándoles de comer Y limpiándolos Ya tengo bastantes pájaros Hay que ir sacando Porque Bueno Para los que vaya Si no se pasa nada Y sale bien la cosa Para los que vaya A importar A México Y llevaremos A otro sitio Y lo que Se vayan llevando De De aquí De España A ver Siempre hay que ir sacando Bueno De esto viene Una brócoli Que me subió poco Los cuatro primeros Que salieron Están para apartarlos Ya Pero bueno Ahí están Todavía Voy a coger Lo voy a apartar Ya Y los cojo Le invito El separador A los padres La rejilla Y los dejo En la jauda Le meto Y vamos a probar A ver Si la tercera postura Me pisa al macho Y ya sabéis La primera postura Cuatro pichones La pareja número uno La segunda postura Seis huevos Los seis Claro Pues vamos a probar Una tercera A ver si pisa Todavía Eso que tienen Tiempo ya Y le piden Todavía Comida al macho Todavía al macho Hasta la edad Hace ya un par de días Para que le quiten Nito a la hembra Con los huevos Pues Un par de días Más la dejo Sin nido Y le pongo Otro nido Vamos a ver si ahora Coge un poco De celos Un poco más De celos Más Y pisa Unos pisos Y le voy a poner A régimen total Le voy a poner A régimen total Los pájaros Se ven Le cantando Y le digo que Se ha sacado Un pichón Bueno amigos Ya está Le hemos dado vuelta A los pichones A los nidos Ya sabéis Hay más nidos Hay algunos nidos más Que no sacan todavía Y otras pues Están poniendo Todas no ponen A la misma vez Eso es lo bueno Que van saliendo Así alternados ¿No veis? Unos tres pichones Otras dos Otras uno Otras punto de sacar Entonces No me preocupa De quitarle De sustituirle Los huevos Por los de plástico Cuando si a alguno Se le quede Atras a ellos Que nazca después Se queda más pequeño Pues se lo pasamos A otra pareja Que me coincida Eso es lo bueno De criar Con un cierto De número De parejas ¿Entendéis? El que tiene Póquicas parejas Pues muchas veces No tiene para hacer Combinaciones Oye Me sale una hembra Me ha dejado El huevo A punto de sacar O cualquier imprevisto Que le salga Y no No tiene nada Nada que hacer ¿Por qué? Porque tiene muy pocas parejas Y no tiene Parejas que le van Que le van Coincidiendo De 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 día Día antes Día después Entonces Así como yo lo tengo Pues tengo mucho Mucho margen Claro digo Ni le quité el huevo Y le puse de plástico Ni apuntaba Cuando sacaba Yo no hace falta Más o menos Yo sé cuando saca Y le doy vuelta Yo le doy vuelta Y le doy vuelta Y yo veo La que ha sacado La que no ha sacado Incluso cuando la hembra Se levanta Estoy arreglándolo Cuando la hembra Se levanta Dale De comer a los pichones Seguida me doy cuenta Bueno amigos Hay alguna pareja más Por ahí que está He juntado Alguna hembra más Porque el otro Ya estuve mirándolas Que tengo un vídeo hecho Tengo que subirlo Y estuve mirándolas Y había Unas cuantas hembras Con bastante celo Y digo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues las heché Las hechado Ya digo Cuando saque El número de pájaro Que quiero Tengo más menormente No va a sobrar anillas Pero me da igual Corto Y ya está Porque si no Muchos pájaros Mucha comida Mucho trabajo Ya no es por la comida Que se coman Ya es El trabajo que tienen El trabajo que tienen Porque si Criar La época más bonita Como dice todo el mundo La cría El periodo de la cría Para mí Cuanto más trabajo tiene Pero luego Cuando hay que hacer limpieza El periodo de no se vuelve tan bonito El periodo de limpieza De vosotros Que me tiene mucho más trabajo Y me ensucian más Si no pudiese tener X número de pájaros Pues tendría menos Ya está El día que por lo que sea Pues no dé abasto Yo sé que es muy sacrificado Pues bueno Pues yo le dedico aquí El tiempo que Que creo que Tengo que dedicarle Unos días más A lo mejor unos días Dedico más tiempo Y otro día dedico menos tiempo Otro día vengo Le echo de comida Y doy una vuelta al agua Y va Mañana será otro día Y otro día A lo mejor me tiro aquí Mucho más tiempo con ellos ¿Entendéis? No las cosas Depende De también los requerimientos Que Que haya que hacer En el momento Bueno Hasta luego Y ya Os mantendré informados Esto Doy más información aquí Que Que la tele En las noticias Ya todos los días O la mañana Por la mediodía Y por la noche Esto es Abierto 24 horas Timbrado JFM Abierto 24 horas Ah mira Me mandaron esto Y me pusieron No me he dado cuenta ahora Habiario JFM Timbrado JFM Bueno Igual El que me busca por internet Lo mismo salgo por Habiario JFM Que por Timbrado JFM Además Nada que pone JFM Aquí sale Enmenda lerenda ¿No veis este libro? Esto es de este año Esto es de este año Que todavía Ni ha apuntado a las parejas Estas las parejas Algunas están sacando Como sabéis Y todavía no he apuntado Ni el macho Ni el número de anillas Ni el macho Ni el año Ni el fenotipo Fenotipo a mi me importa poco Cabeza Cabeza para que Pecho Esto está pensado en pájaro Por su vez con la Cuerpo Espalda Nada Todo eso a mi En el timbrado No me importa Número de anillas El año La procedencia de los pájaros Si pone el padre Donde viene la madre Padre y madre Bueno Etcétera Datos del macho Y datos de la hembra Jaula de cría La número tal Puesta de huevo Pues yo aquí tampoco pongo Voy a poner Para que lo vean más cerca Yo aquí cuando pone Por ejemplo Puesta de huevo Se ha puesto 4 Se ha puesto 5 Como se ha puesto 3 Yo no marco nada Hay una postura Que ponen 3 Otras ponen 4 Otras 5 Otras 6 Pues bueno No me No me lleva cuidado Ahora la que Lo que saque Porque Que los críen Y ya está Sean 2 Como 3 Como 4 Como 5 Seleccionar el problema De la puesta En el nido Pues se ha bajado Que digo yo Aborrecer los huevos Salen claros Incubación Embuche Espadre La madre Rotura de huevo Los contratiempos Que pueden salir En la puesta Aquí como veis Como digo También se le puede poner Si la noticia Incuban noticia Número Si la pareja La 1 Por ejemplo Que bueno Es la primera hoja ¿No? Vale Se le da la 1 Los 4 pollos Esto que apunta La padre La madre Y los pollos Después cuando la parte Y lo hago Incuban noticia Por ejemplo La pareja La número 1 Y se le ha pasado Los pollos Vamos a suponer Que le ha pasado Los pollos A la número 7 Incuban noticia Número 7 Luego me voy A la número 7 Me voy a la número 7 Cuando hay que apartar Esos pollos Y lo apunto La número 1 Más cosas Que pone aquí Incubación Es cuando empieza A incubar Mirad huevos A los 5 días Por ahí Se pueden ver Perfectamente A los 4 Y a siempre Mejor a los 5 Mirad huevos Eclosionan El día 3 Aquí pone Empieza a incubar Por ejemplo El día 1 Sacan el 14 El 15 El anillado Sacan el día 3 Sabes que van a sacar Por ejemplo El día 3 O una semana Por ahí después Depende del diámetro De las anillas Se anilla El anillado Día tal Que eso no lo pongo yo nunca Separar los pollos Dice Bueno Han sacado el día 3 Por día 3 Del otro mes Los separamos Por ejemplo Que yo lo dejo siempre 4 o 5 días más Tampoco lo pongo No apunto nada Destete Tampoco lo apunto Que a veces Los desteto Los 34 35 36 días Entonces No me supone nada Es que La fecha de destete Total De puesta Nada Aquí hay uno Los que salen El signo de macho Hembra Si se muere Apartado Vendido Yo de estos Que no rellenan Nada Nada más que El dato del macho De la hembra Número de anillas De los pollos Colón O número de anillas Tío amarillo Sabela Según salga Colón Por gusto Y luego lo que si pongo es A la fecha Que los he apartado De los padres Que los he indemnizado Destete Si los destete Por ejemplo El día 10 De julio De marzo Los pongo El día 10 de marzo Porque luego ya esos pájaros De aquí a 3, 4, 5, 6 meses Cuando sea Cuando la aparte Para las jaulas de concurso Para escucharlo Cuando se ve el pájaro Y digo Número de anillas Digo Este lo aparté En marzo En febrero O lo que sea Ya sé el tiempo Que tiene el pájaro Y en poca más cosa Aquí pone Baja por diarrea Baja por diarrea Piojillo Picaje Muerto padre Muerto madre Fuera del nido Fiebre Mosquito Baja Temporal Yo que sé Que es Arga Tem No sé lo que es Humedad Otra enfermedad Y aquí En observación Sumar huevos Total De todas las puestas Por ejemplo Sumar nacimiento De todas las puestas Huevos sin cáscara Y observaciones Ya total de pollo Total de pollo Observaciones Este apartado De observaciones Para así Todas las hojas Una con otra Luego aquí al final Pues tenéis Número de anillas De la pareja ¿Veis? Número de anillas Ahí tenéis Ahí hasta la 400 La anilla 400 Luego aquí Registro de pollo Número de anillas El número Del macho De la hembra Número de anillas La pareja Que no es tipo Y Eso es lo que más No me interesa Y de estas hay varias hojas Y luego creo que habrá Algunas más Por aquí Como veis aquí Según Si gastas algún tipo De vitamina Medicina O parásitos Día Inicio Esto es como Para una Una guía Para cuando Hacemos algún tratamiento De Por ejemplo Del exor Del exor O lo que sea Yo no lo punto Pero Debería de apuntarlo Pero bueno Que me meto en los vídeos Y luego veo La última fecha Del último vídeo Que puse Del exor Y sé el tiempo que hace Que lo eche la última vez Lo pueden apuntarlo también Medicamentos Como no uso Nada Cero Ya está Observaciones Control de gastos Esto viene bien completo La fecha Por ejemplo Saco de mistura Más no sé qué Más no sé cuánto La fecha Saco de mistura Más no sé qué Más grill Precio Total Y así va sumando Total De gastos Por ejemplo Al cabo del año Y la verdad Que si empieza así Pues un montonazo Un gastazo Bueno Yo no me puedo quejar mucho Porque Ya sabéis El brócoli Por lo que le pongo a pájaros No me cuesta nada Y No le pongo a pájaros Productos para nada ¿Entendéis? Ni para hacerlo Ni para esto Ni para lo otro Ni para nada Nada Total Total Yo de esos gastos Cero Esto Hermanaque De febrero Marzo ¿Lo veis? No lo veis Porque están La hoja de acá Bueno Ahí veréis Lleva todos los meses Hasta diciembre Y esto Pues ya lo habéis visto En el vídeo Cuando me lo regalaron Que lo saqué El teléfono está aquí Si alguien lo interesa Pongo la pantalla En pausa Tu detallazo.com Y ahí tiene el teléfono Igualmente te metes en internet Tu detallazo.com Todo seguido Y te sale Tu teléfono Y te lo mandan a tu casa Me mandaron esto Otra cosa para poner los huevos Como los huevos No los estoy quitando Pues no me hace falta Y esto que tampoco Se lo he puesto a las parejas Lo puse en la jaula Para que adornara un poco Pero se lo he quitado A mí lo he puesto Por aquí En un cajón de Se puede meter la mano Por aquí Con el trípode Mirad Esto lo veis Para las parejas Toda pareja Lleva un número Lleva un imán ¿Ves? Mira que se pega Uno con otro Lleva un imán ¿Ves? Y se pega En la jaula Donde queráis En un sitio visible Pues es para Número de la pareja Que tenemos criando A diario J3M Cada uno le puede poner Su logo Lo que quiera Eso también Me lo mandaron con esto Y eso que os digo Lo de poner los huevecillos De los canarios Venga amigos A ver Hasta luego Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!